¿Qué es la jornada de óptica y contactología? Estas jornadas de óptica y contactología se vienen realizando desde varios años. Es una actividad organizada en conjunto entre el Centro Universitario Doctor Antonio Sobral, que es la unidad académica que dirijo, pero participan también el Instituto Superior Víctor Mercante y el Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Villa María. Un poco la idea de estas jornadas surgen como una manera de articular el Instituto Superior Víctor Mercante con algunas carreras de la Universidad Nacional. Participan especialistas del campo de la salud y también comerciantes y empresarios que tienen sus propias ópticas aquí en la ciudad. La ciudad tiene como principal objetivo ofrecer un espacio para la discusión y el diálogo sobre temáticas actuales y relevantes en el campo de la óptica, en el campo de la oftalmología y en el campo de la salud visual especialmente. Estamos siempre pensando también en lo que requieren los profesionales de nuestra ciudad. De hecho, al final de cada jornada se realiza una evaluación y los participantes nos van dejando sugerencias sobre temáticas que les interesan y a partir de eso organizamos la jornada siguiente. De hecho, en esta jornada uno de los disertantes va a trabajar sobre la importancia de la actualización del profesional óptico. Es decir, que tratamos de abordar las temáticas que interesan hoy en el campo. Gracias.